Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la información. Estaremos pendientes de lo que se genera en este punto. Y hace pocos minutos a la Asamblea Nacional llegó el documento con la objeción parcial del presidente Lenín Moreno al proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Fueron 32 las observaciones planteadas por el Ejecutivo. Entre las observaciones al texto aprobado por la Asamblea Nacional se destacan objeciones que apuntan a la reducción de hasta el 25% de los costos de las pensiones educativas y la prohibición de suspender estos servicios en todos los niveles de educación. Se precisa que se entregará de manera excepcional de ser el caso ayudas compensatorias monetarias o no monetarias para cubrir parte de la pensión del presente año lectivo. Adicionalmente, las instituciones de educación superior particulares podrán ampliar el porcentaje de becas en un 10% adicional y se priorizará la modalidad virtual de enseñanza. Sobre los servicios básicos, el Ejecutivo plantea la prohibición del incremento de los valores, tarifas o tasas en todos los servicios, incluido el Internet y las telecomunicaciones. Y una vez que entre en vigor la ley, durante 30 días no se podrá suspender ningún servicio y se ofrecerá facilidades de pago de los valores pendientes a seis meses sin intereses. En cuanto al pago de las cuentas pendientes a la seguridad social, el Ejecutivo plantea que quienes no lograron pagar durante los meses de marzo, abril, mayo y junio se otorguen facilidades de pago sin multas ni intereses e incluso se podrá renovar los acuerdos de pago. Adicionalmente, el IES deberá revisar los costos de afiliación voluntaria para que los afiliados puedan contar con algunas prestaciones. En lo referente a la entrega de créditos productivos, se crean más incentivos tributarios para la reactivación económica, para refinanciar o reestructurar los créditos actuales y se plantea que las entidades del sistema financiero que otorguen créditos hasta finalizar este año podrán deducir del impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses recibidos de dichos créditos. Además, se prohíbe la terminación de pólizas de salud o medicina prepagada por atrasos de hasta 60 días adicionales a lo establecido en el contrato y la suspensión de estos servicios por mora. El Ejecutivo también establecerá una política de control de precios para evitar la especulación. En cuanto a los acuerdos laborales, se plantea no reducir el salario básico, también proponer que el acuerdo de la jornada por horas pasa de dos años, como lo aprobó la Asamblea, a un año, prorrogable por un año adicional. Adicionalmente se cambia la interpretación relacionada al artículo a través del cual las empresas se acogen a la condición de fuerza mayor para asegurar que no existan abusos, al mismo tiempo que se busca preservar las fuentes de trabajo y que cierren los negocios.